¿Qué había antes del Big Bang? Pues veréis, no hay un antes. Porque antes del Big Bang, el tiempo no existía. El tiempo es el resultado de la expansión del universo. Pero ¿qué pasará cuando el universo haya terminado de expandirse y el movimiento se invierta? ¿Cuál será la naturaleza del tiempo? Si la teoría de cuerdas es correcta, el universo posee nueve dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Podemos imaginar que al principio todas las dimensiones estaban entrelazadas. Y durante el Big Bang, tres dimensiones espaciales, que son altura, anchura y profundidad, y una dimensión temporal, que es el tiempo, se desligaron. Las otras seis se quedaron minúsculas y todas pegadas. Si vivimos en un universo de dimensiones superpuestas, ¿cómo distinguimos entre fantasía y realidad? El tiempo, como lo conocemos, es una dimensión que experimentamos solo en una dirección. Pero ¿y si una de las dimensiones adicionales no fuera espacial, sino temporal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!